Hola a todos, soy un Tío Blancoetero y en este vídeo quiero hablaros sobre el escándalo de Aurelia Vera y los audios filtrados de una de sus clases en las que hablaba de la fundación de un matriarcado a través de la castración selectiva. Y todo empezó cuando el pasado 5 de junio el líder de boxe en Andalucía, el juez Francisco Serrano, pues anunció una denuncia hacia Aurelia Vera, que era concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Puerto de Rosario, feminista y profesora de Lengua y Literatura en el Instituto de San Diego de Alcalá. En la denuncia, Francisco Serrano habría señalado que un grupo de padres de alumnos del instituto en cuestión pues le habrían enviado una serie de audios quejándose de la profesora Aurelia Vera. Y así decía la denuncia que publicó el líder de boxe en referencia a los contenidos de dichos audios. En vista de las consideraciones vertidas por la profesora en dicha clase, que nada tiene que ver con la lengua española, el grado de adoctrinamiento feroz perpetrado contra estos menores con consideraciones políticas falaces y sesgadas, haciendo apología del genocidio, de la mutilación, de perpetrar delitos de lesa humanidad, del trato degradante de la profesora contra los alumnos varones de su clase, con grave menoscabo de su integridad física y moral por razón de sexo, me veo en la obligación de poner en conocimiento del juzgado de dichos audios y sus transcripciones, toda vez que lo que allí se dice por parte de la profesora del referido instituto pudiera ser constitutivo de delitos de amenazas, coacciones, injurias, delito de odio y contra los sentimientos religiosos, perpetrado por funcionario público contra menores de edad. Menudo buen jarabe para la tos, amigo mío. Y la noticia, de la que luego harían eco otros medios de comunicación, aparecía en OK Diario titulada de la siguiente forma. Una concejal del PSOE en Canarias a sus alumnos de la ESO, a los niños hay que castrarlos al nacer. Y en el cuerpo de la noticia pues se podían leer escalofriantes pasajes como el siguiente. Durante una de sus clases a los chavales de entre 14 y 15 años, Vera, que ha sido refrendada en las pasadas elecciones del 26M, se dirige a los varones diciéndoles que Y rápidamente y contestando a esta noticia de OK Diario, pues aparecieron los medios de comunicación afines ideológicamente para hacer una suerte de control de daños. Así el diario contestaba la noticia de OK Diario de la siguiente forma. La verdad sobre la falsa polémica con una profesora feminista de Fuerteventura. Así pues, a partir del titular del diario, pues podemos entender que no ha habido en realidad ninguna polémica, sino que ésta se había creado de forma artificial contra una profesora feminista. Y en el diario afirmaban, por lo tanto, que tanto la noticia de OK Diario como la denuncia del juez Francisco Serrano, pues formaban parte de una burda manipulación sobre un debate que se habría hecho en la clase a partir de El Cuento de la Criada, atribuyendo a la docente supuestas propuestas de castración cuando lo que en realidad estarían haciendo, pues es un debate a partir de un futuro distópico paralelo al de El Cuento de la Criada. Así decía el diario. La actividad propuesta fue darle la vuelta a la distopía que se refleja en la novela del Cuento de la Criada, de Margaret Atwood, obra en boga por el éxito que ha alcanzado la serie de televisión basada en esta historia. Atwood aborda una supuesta sociedad apocalíptica en que las mujeres son relegadas a la esclavitud y donde la fertilidad pasa a ser el único valor de la mujer. En el debate entablado, tras la propuesta de cambiar los papeles e imaginar cómo podrían las mujeres someter físicamente a los hombres, la profesora alude a la necesidad de reducir la fuerza masculina que reside en la testosterona. A los niños habría que castrarlos al nacer, pero de forma selectiva para evitar la extinción de la especie, apostilla Ore Vera a la pregunta de una alumna. En su supuesto distópico, habría que hacer que los hombres dejen de gobernar para que nos den el poder a nosotras, verbaliza Ore durante el debate. Y como vemos, según afirman sin ningún tipo de dudas desde el diario, todo giraría en torno a una suerte de futuro distópico creado como imagen especular del cuento de la criada para generar debate entre los alumnos. Claro. Y las frases, por lo tanto, pues habrían sido sacadas de contexto con el fin de crear una controversia sin fundamento alrededor de la figura de la profesora y concejal del Partido Socialista. Y no se trataría de un adoctrinamiento feroz, sino de un creativo ejercicio crítico a modo de comentario de texto. Claro que sí. Aurelia Vera, la profesora, por su parte, se defendía en unas declaraciones en Cope Canarias. Partía de hacer el comentario de uno de los capítulos de la obra del cuento de la criada. Era darle la vuelta y era una recreación literaria. Era una ficción. Vamos a imaginar que el poder absoluto lo tuviéramos las mujeres. ¿Qué haríamos si ellos me cuestionaron cómo lo hacíamos? Yo le dije que estaba escribiendo un libro, matria. En mi libro de ficción propongo en serio la castración. Es obvio, es una ficción. En todos estos años de labor pedagógica, jamás he tenido queja alguna ni por parte del alumnado ni de sus progenitores. Mi objetivo es despertar el sentido crítico y acudo para ello a textos provocadores que despierten el interés. Y lo primero cabe señalar que si algunos alumnos llegaron a grabar extractos de sus clases para luego denunciarlos públicamente a través de medios de comunicación o grupos políticos, podemos concluir que algunos contenidos pues sí que podrían provocar ciertas incomodidades entre algunos padres y alumnos. Aunque ella luego pues aseguró que no hizo nada, que no estuviera recogido en la LOMCE y recordó que en 18 años dando clases pues nunca habría recibido ninguna queja por parte del jefe de estudios, de la directora o de la dirección insular. Al contrario, ella insiste en que ha sido felicitada múltiples veces y que hay una gran parte del profesorado interesado por las formas en las que imparte sus clases. Lo cual, por cierto, pues no tengo motivos para poner en duda. Y también afirmaba, por lo tanto, que no tenía ningún miedo de ser grabada y que seguiría ejerciendo con los mismos métodos hasta que alguien le dijese que esto no se podía hacer. Y de hecho decía que en cualquier caso el delito se habría cometido al grabarla a ella y a otros alumnos suyos y difundirlo por redes sociales. El problema es que de hecho estos audios se filtraron y se subieron a las redes dos fragmentos de 20 minutos de una de sus clases. Y perdonad, pero es que es muy difícil de contextualizar de acuerdo a las defensas en las que algunos medios o incluso ella misma pues se habría excusado. Y desde luego, antes de abordar esto, creo que debemos tener en cuenta el nivel de confianza que muchas veces se puede crear entre un profesor y sus alumnos. Y es que estoy de acuerdo de que a partir de ciertos postulados polémicos pues se puede generar un debate que puede llegar a ser enriquecedor y que muchas veces pues se agradece tener a un profesor que se salte del encorsetamiento que supone ceñirse únicamente a libros de texto, dictados y exámenes. Por lo tanto, en la mayoría de los casos pues no sería partidario de llegar a conclusiones apresuradas a partir de este tipo de grabaciones sin conocer el vínculo de esta profesora con sus alumnos o la naturaleza de sus clases de acuerdo a estos métodos que según la propia Aurelia pues serían la envidia del profesorado. Sin embargo, tras escuchar los audios, pensarlo mucho y hablar con distintos profesores de educación secundaria pues no puedo sino llegar a la conclusión de que desde luego y en este caso pues no era precisamente un ejercicio de pensamiento crítico lo que esta profesora estaba proponiendo. Al contrario, pues se trataría de un monólogo marcado por la propia ideología de la misma profesora en la que desde una posición de autoridad pues reproducía un relato sobre el que la misma profesora fantasearía y del que incluso habría escrito un libro llamado Matria. Algo que de hecho ya misma reconocía. Yo le dije que estaba escribiendo un libro. Matria, en mi libro de ficción propongo en serio la castración. Es obvio, es una ficción. La cuestión sería por lo tanto si esa ficción que estaría relatando a sus alumnos pues estaría escrita desde un punto de vista crítico con ella como si estaría el cuento de la criada o si estaría escrita desde la idealización de cómo sería para esta señora una sociedad ideal. Y de cualquier forma para nosotros formarnos pues una opinión crítica vamos a repasar los pedazos de audio filtrados junto con sus transcripciones. Y el primer vídeo subido en el canal oficial del propio Francisco Serrano se titularía de la siguiente forma. Parte 1 Adoctrinamiento en el IES San Diego de Alcalá Puerto del Rosario Fuerteventura Que, y vamos a ver el vídeo empieza con la profesora Aurelia Vera hablando a sus alumnos sobre la Venezuela de Hugo Chávez y de cómo mejoró la situación en la sociedad venezolana. Bueno, me cuentan que están encantados ahora mismo. Es verdad que que quitó muchas cosas a los ricos para dárselo a los pobres así de la noche a la mañana. Te recuerdo que al menos hizo que el de nosotros estuviera más o menos bien. Sí, sí, sí lo hizo. Pero a un nivel tremendo. A un nivel tremendo. Lo que pasa es que se los quitó a los ricos. Y bueno, habla con sus alumnos de cómo Hugo Chávez pues arrasaba en las elecciones y de que si le hubiesen dejado pues a lo mejor pues habría erradicado la pobreza y el analfabetismo. Pues que nunca se sabe. Los ricos estuvieron menos bien y los pobres estuvieron un poquito mejor. Tampoco se puede acabar con la pobreza y el analfabetismo extremo de Venezuela en 12 años. Si hubiera seguido a lo mejor con que tal. Y finaliza diciendo que la culpa de la situación actual de la sociedad venezolana pues por supuesto no sería de la gestión del chavismo o de Maduro sino del bloqueo de los Estados Unidos. ¿No? Y lo compara con la situación cubana para acabar haciendo una crítica al modelo neoliberal. Que vete tú a saber a qué se refiere con eso. Y es precisamente a partir de esta terrible exposición de la sociedad de libre mercado cuando uno de sus alumnos pues le pregunta por un sistema alternativo ¿no? Que es cuando la profesora pues se pone a desvariar y hablar de esta matria y de esta arcadia ideal donde los bebés pues serían encastrados al nacer. No vienen de hablar del cuento de la criada y a partir de ahí ella propone otro modelo distópico. No, 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 no. Vienen de hablar de política internacional y de la tiranía de los Estados Unidos con los países socialistas y con el resto del mundo cuando ella introduce este modelo de matria. Un modelo que según ella pues no respondería a los valores de la guerra, de la destrucción, del anti-ecologismo, o del anticuidados vete tú a saber qué se refiere con el anticuidados que son valores que según ella pues estarían asociados al hombre y al sistema actual sino que estarían relacionados con otros valores pues mucho más bondadosos y cito textualmente quiere un mundo ecológico un mundo no violento un mundo no imperial un mundo en contacto con la naturaleza una vida más vinculada a lo que uno somos naturaleza, ecología a cuidados a bondad esos son valores muy femeninos y a continuación de esto es cuando empezaría a desbarrar pues hablando de castración selectiva como forma de instaurar ese modelo concreto de sociedad ideal el problema la implantación ¿cómo lo implantamos? yo tengo una idea ¿cómo es? castración selectiva el problema no digo que sea bueno pero el fin justificaría aquí los medios salvar al planeta justificaría castrar al 25% de la población claro cuando el diario decía lo siguiente la actividad propuesta fue darle la vuelta a la distopía que se refleja en la novela el cuento de la criada en el debate entablado tras la propuesta de cambiar los papeles e imaginar cómo podrían las mujeres someter físicamente a los hombres la profesora alude a la necesidad de reducir la fuerza masculina que reside en la testosterona la cosa señores periodistas del diario es que el debate no nace donde ustedes dicen que nace sino que nace de una discusión sobre Venezuela y política internacional y no se escucha referenciar al cuento de la criada a partir del que se supone que se genera este debate en todo el jodido audio y puedo llegar a comprar pese a esto que esta mujer estuviese divagando sobre esta supuesta matria en un contexto mucho más amplio entendiendo que antes de hablar de Venezuela y de política internacional pues a lo mejor podrían haber estado hablando del cuento de la criada te lo puedo llegar a comprar porque es cierto que los audios no reflejan la clase entera sino que reflejan dos pedazos de 20 minutos dentro de unas clases que suelen durar una hora aproximadamente el problema que yo veo aquí es la falta de ese supuesto ejercicio crítico y debate con respecto al relato que ella plantea al revés los alumnos que protestarían supuestamente escandalizados por los planteamientos de la profesora son humillados y tratados con desdén muchas veces como si el vínculo que tuvieran con sus genitales pues fuese algo exagerado y reprochable Hay que ver ese apego tonto que le tienes tú a tu polla y vamos a ver entiendo que la realidad que esta mujer plantea pues es obviamente una exageración pero por la forma en la que se expone no es algo que simplemente revierta el cuento de la criada en otra distopía tenebrosa desde una perspectiva feminista de lo que ella habla ni más ni menos es de una exagerada extrapolación del discurso del feminismo hegemónico de estos días convertido en una suerte de realidad plausible no se plantea por lo tanto un futuro distópico y terrible con el que se ha de ser crítico y cauteloso para no llegar hasta esos extremos de lo que la profesora está hablando es de un futuro utópico producto de llevar al extremo las ideas de este feminismo cultural del que esta mujer es ferviente activista un futuro que responda a los valores de la naturaleza la ecología los cuidados y la bondad valores que además son resaltados como muy femeninos y plantea eso sí pues que habría problemas en implantarlos es decir que habría que castrar a los hombres pero la pregunta o el debate que saldría de esto no gira en torno a la pesadilla de sociedad que esta mujer estaría planteando sino más bien giraría en torno a si el fin justifica los medios para llegar a esta suerte de arcadia ideal porque cuando digo que ella lo plantea como algo utópico y no distópico me refiero a que ella está idealizando este modelo de sociedad y digo que esto es algo que formaría parte de sus fantasías y que estaría exponiendo en un contexto en el que ella tendría una posición de autoridad es decir de profesora a alumnos de hecho ella pues defiende este sistema activamente ante las dudas y reproches de sus alumnos menores de edad insiste en que es un modelo que de ser implantado funcionaría de puta madre sé cómo tendría que funcionar y funcionaría de puta madre el principal problema es cómo implantarlos y reproche a sus alumnos pues no tener los suficientes conocimientos en relación a la eugénesis por ejemplo para poder rebatirla y es que esto lo hace en un contexto en el que ella sería alguien intocable en el que nadie la podría toser y en el que tendría barra libre para imponerse sobre sus alumnos y martillarles con las idas de olla que le diese la real gana y el primer audio pues finalizaría cuando uno de sus alumnos pues protestaría ante esta idea de castración a lo que Aurelia Vera le reprocha que él que pertenece al colectivo de hombres y que por lo tanto habría participado de la castración histórica de las mujeres que según ella pues no pudieron tener orgasmos hasta los años 60 con las palabras textuales dirigida a uno de sus alumnos varones porque ustedes no nos dejaban ni siquiera pensar que nosotras teníamos derecho al deseo y al placer así que qué rollo con ustedes en vez de en vez de de planes de castrar para casi todo eso sí que da que duele ¿verdad? ¿ustedes saben que ustedes nos han castrado a nosotras sexualmente durante millones de siglos sobre todo se cambia en la mente con el castrado y no hemos dicho nada los orgasmos femeninos aparecieron a partir de la época de los 60 y antes nosotras no podíamos tener orgasmos y eso es una castración mental pero es una castración que coño les duele a ustedes la de ustedes nosotras hemos sido mujeres castradas históricamente desde que nacimos hasta que nos morimos solo los años 60 con las investigaciones de Freud se empezó a pensar que la mujer podría tener orgasmo y a partir de ahí empezamos a tener orgasmo porque ustedes no nos dejaban ni siquiera pensar que nosotros teníamos derecho al deseo y al placer así que qué rollo con ustedes y brillantemente el alumno le responde entonces ¿qué es lo que tú quieres? ¿una venganza o la libertad? y me parece alucinante que un alumno con 16 años sepa leer perfectamente lo que estás proponiendo y que te pueda contestar con este zasca antológico y así es como terminaría el primer vídeo en cuestión y claro el problema como ya hemos dicho es que esta señora pues no plantea esto como una distopía con la que se deba de ser crítico sino como una utopía que ella defiende como la activista feminista que es y como ya hemos visto el debate giraría en torno más a si el fin justifica los medios con la profesora defendiendo que sí que el fin en este caso esta arcadia ideal pues justificaría los medios y lo hace a partir de un libro que estaría escribiendo conocido como matria una tesis en la que propone las consignas del matriarcado y que según ella pues fueron aplaudidas por algunas y criticadas por otros a los que animó a escribir sus propias tesis hablaban del ejercicio como activista de esta profesora en los siguientes términos Vera sí que ha indicado que el mundo actual está en jaque y ha defendido que una visión feminista en el poder podría arreglar muchas cosas para ello cree necesario que en las escuelas haya una asignatura curriculada que podría llamarse feminismo y que serviría dijo para enseñar la igualdad desde los primeros estadios en relación con ella señaló que tiene en el centro de formación desde hace dos años un grupo feminista que reclama y recoge firmas para la implantación del feminismo en las escuelas como asignatura curriculada el objetivo de dicha asignatura agregó es que el patriarcado poco a poco deje de tener vigencia y cuando los hombres y las mujeres se consideren igual pues habrá el mismo número de políticas y no solo por ley sino por instinto natural porque las mujeres también sabemos que tenemos los mismos derechos y las mismas capacidades y llegaremos al poder no mutilando nuestra visión femenina sino un mundo gobernado con la visión femenina que creo es diferente que la visión masculina y en relación a esta matria también fue preguntada en redes sociales por el tuitero el otro día un alumno tuyo entró en mi TL a defenderte según este alumno al final les aclaraste que tu matria era solo una fantasía basada en el libro que estás escribiendo pero también les dijiste que no era una distopía sino una utopía igualitaria así que puedes aclararnos qué opinas en realidad de esa matria gobernada por mujeres y con castraciones sistemáticas es una distopía o es una utopía es una sociedad imaginaria mala o es una sociedad imaginaria buena a lo que Aurelia Vera llegó a contestar es una novela fantástica toda obra lleva su reflexión y en ella planteo que quizá un mundo gobernado desde la perspectiva de género femenino pudiera ser más justo más igualitario más ecológico y más feliz porque las mujeres nos socializamos con estos valores permíteme que me descojone y no soy mucho de usar este término pero no se me ocurre un ejemplo más palmario de aquellos que tratan a las mujeres como si fuesen seres de luz madre mía las que caminan sobre las aguas madre mía y entiendo y me abro a la posibilidad de que la exposición de la profesora hacia sus alumnos pues hubiese cierto aire provocador que se llegase a unos extremos imposibles propios de una novela fantástica lo entiendo pero dudo muchísimo que fuese con la intención de crear un debate y despertar la crítica hacia los excesos del pensamiento feminista sino como una suerte de fantasía a la hora de presentar unas ideas muy locas en un espacio donde difícilmente pusen a ser contestadas o discutidas con éxito que es tú como profesora hablando a tus alumnos de cuarto de la ESO y ahora imaginaos que un profesor afiliado al partido de Vox con un pasado asociado a grupos franquistas o grupos de extrema derecha y a partir de la película por ejemplo de Black Panther coquetease con la idea de un etnoestado blanco en el que está prohibido el mestizaje en el que personas de otras razas tienen prohibido el acceso al país y en el que las mujeres pues estuviesen sometidas al marido y obligadas a parir para combatir la crisis demográfica que ahora mismo tenemos en nuestro país y ahora imaginaos que este profesor en un supuesto ejercicio crítico pues defendiese todo esto y lo asociase a valores como la prosperidad la honorabilidad la bondad la responsabilidad y la paz como valores indoeuropeos y masculinos ojito 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 a la escandalera que montaría en los mismos medios de comunicación que ahora han salido en defensa de la profesora ojito sin embargo defender una suerte de matriarcado en donde se castrase a los hombres al nacer pues formaría parte pues de un sano ejercicio de debate y de pensamiento crítico claro que sí y esto va directamente para la profesora y concejal del partido socialista Aurelia Vera puesto que ninguno de tus alumnos pudo contestarte como es debido a partir de la utopía que tan fervientemente defendías y que pertenecía a un delirio muy reconocible que forma parte de este feminismo cultural que estamos sufriendo estos días y es que este relato el relato este de la castración ya sea física o simbólica como forma para arrebatarle el poder a los hombres y derribar el patriarcado pues dudo que tuviese los resultados que Aurelia Vera cree que tendría y que tan de puta madre cree ella que funcionaría porque la hipótesis que baraja Aurelia Vera y la hipótesis que baraja muchas otras feministas es aquella que sostiene que arrebatándoles o privándoles de esta sexualidad a los hombres o de este deseo sexual pues sería la forma en la que las mujeres podrían ser liberadas de este yugo que esta sexualidad les procura cuando al contrario esta sería la forma en la que los hombres podrían ser completamente indiferentes a una de las principales formas de poder y de influencia que las mujeres podrían tener sobre nosotros que es precisamente a partir de su sexualidad y es que las feministas que piensan como Aurelia Vera pues entienden la sexualidad femenina como algo que es objeto de la lastiva mirada masculina y que se impone a las mujeres para satisfacer los deseos de los hombres vemos por ejemplo a este equipo de fútbol que habría contratado una stripper para celebrar pues su victoria y esto sería clasificado como un ejercicio de machismo inclasificable y el relato alrededor de esto sería pues que todos estos jugadores estarían abusando y cosificando de esta stripper a la que utilizan como un objeto para satisfacer sus despreciables deseos masculinos cuando lo que yo veo es a una mujer utilizando su sexualidad de forma activa es decir como sujeto y generando esta atención hipnótica en este grupo tan grande de hombres y encima cobrando por ello desde mi punto de vista y después de leer a pensadoras como Camille Paglia o Leire Kial el relato este que se crea alrededor de las mujeres objeto como objetos sexuales no sería sino una traición a la misma feminidad y una forma patológica de entender la sexualidad femenina de ahí que muchas veces pues hablemos de la conjura de las feas contra sus hermanas guapas bueno en vez de feas vamos a decir no normativas a veces yo misma camino por la calle y algún hombre me piropea haciéndome saber que no puede sustraerse a mi influencia y no me gusta de hecho a menudo me incomoda pero jamás me he sentido una víctima ante esta situación más bien al revés esa frustración ridícula que confiesan tantos hombres cuando una mujer camina por delante de ellos me conecta con la conciencia del poder que ejercemos en lo social no somos las víctimas de sus piropos debemos luchar contra esta idea y a cambio implantarla de que ellos son afectados por la erección que nosotras sujetos les provocamos y es cierto que son las mujeres como sujetos activos las que generan muchas veces estos deseos en nosotros un deseo que muchas veces nos bloquea y nos desmonta o sea pocas veces he visto a hombres arrugarse más que ante la presencia de una mujer especialmente bella y voluptuosa y negar esto pues es negarle un poder fundamental a las mujeres a las que este relato feminista encadena mucho antes que libera al entender que esta influencia que se ejerce sobre los hombres pues es más una maldición heteropatriarcal que una virtud femenina señoras ustedes nos están enterando de nada y están planteando su visión sobre la sexualidad femenina desde unas coordenadas tan erróneas que se han convertido en el auténtico escollo para la liberación de las mujeres ya lo decía ánima en aquella ponencia TED porque el feminismo hegemónico es de hecho machista porque lo que ustedes hacen es usar a las mujeres y a las víctimas como rehenes para alcanzar el poder y las condenan a un eterno estado de victimización al tiempo que criminalizan a todo el colectivo de varones eso es lo que hacen ustedes y no creo sinceramente que Aurelia Vera deba ser despedida o encarcelada o denunciada o perseguida o señalada por redes sociales no lo creo porque al final lo que Aurelia Vera estaba haciendo en sus clases con estos chavales de 16 años pues es solo una lámina más dentro de la losa ideológica con la que bombardeamos a nuestros chavales diariamente estos días y lo que tenemos que hacer es señalar desmontar y eliminar esta narrativa de nuestra hegemonía cultural eso es lo que tenemos que hacer porque más allá del estridente provocativo y equivocado relato dudo que el trasfondo del discurso de esta profesora se salga mucho de algunos planes educativos obligatorios como es el plan escolae por ejemplo si esto nos sirve de algo por lo menos que sea para crear conciencia y que nos ayude a situar el relato cultural con el que a día de hoy pues estamos alimentando a nuestros chavales un relato de resentimiento y revanchismo como dijo aquel alumno de venganza antes que libertad y que esto lo reconozca un chaval de 16 años pues nos debería de dar esperanzas a todos soy un tío blanco hetero dale like si te ha gustado el vídeo compartid y suscribiros al canal debo decir que no llevo guantes porque este fin de semana fui a Alicante y en la estación nada más llegar pues me robaron la mochila junto con el portátil junto con los guantes y junto con un montón de ropa que llevaba así que eso es una putada pero para el vídeo que viene pues ya habré adquirido guantes nuevos y podré volver a hacer los vídeos como suelo acostumbrar quiero daros las gracias a toda la gente que me apoya que ve mis vídeos a todos los que me apoyan por Paypal a todos los que me apoyan por Patreon a mis privilegiados opresores machirulos señoros y otros tíos blancos hetero gracias próximamente haré un vídeo hablando sobre la noticia que ha salido a partir de las censuras de algunos canales de Youtube en Estados Unidos y del sesgo político que nos encontramos en algunas redes sociales también responderé a algunas críticas que se han vertido sobre nuestro libro de prohibir la manzana que me han parecido muy injustas y que normalmente vienen de gente que ni siquiera sabe cuáles son los contenidos del libro y bueno pues a partir de ahora que ya hemos terminado con la promo del libro pues intentaré subir más vídeos al canal que sé que es lo que muchos estáis pidiendo y no tengo mucho más que decir y para dar el puño a falta de guante bueno es un calcetín un saludo y hasta otra no es el saludo y hasta otra no es el saludo y hasta otra